El día 22 hay unas elecciones muy importantes para el Partido Popular. El trabajo que hemos venido haciendo en este tiempo ha sido importantísimo. La Presidenta del Partido Popular ha situado al Partido Popular en Primera División en este tiempo en que hemos estado trabajando y trabajando con muchísimas ganas. Pero no basta con estar en Primera División. Tenemos que conseguir el día 22 ganar la Liga para poder gobernar Arrecife y Lanzarote. Y para ello es necesario que gobierne el Partido Popular. Amigos y amigas, llevamos gobernando en Lanzarote y en Arrecife fundamentalmente, llevan gobernando 20 años las mismas personas, las mismas siglas, las mismas políticas. Políticas que nos han llevado a la resignación, a la melancolía, a la tristeza y al pesimismo. Sin embargo, hemos gobernado el Partido Popular en torno a un año y escaso cinco meses. Y yo les garantizo una cosa. Hemos recuperado autoestima. Nos sentimos más orgullosos de la ciudad de Arrecife. Se han visto obras. Y realmente hemos conseguido algo importantísimo. Se han creado 980 empleos en Arrecife. La ciudad que más empleo ha creado de toda Canarias en este año y pico. Sin duda, esa es nuestra seña de identidad. Cuando gobernamos, creamos empleo. Cuando gobernó Arnar en España, creó empleo. Cuando hemos gobernado nosotros, en este año y pico, se ha creado empleo. Y el empleo no se crea contratando a personas de forma directa en el Ayuntamiento. No, se crea creando las condiciones para que las empresas sean prósperas, creen actividad económica y creen empleo. Y ustedes han visto cómo hemos conseguido algo tan elemental, tan básico, tan simple. Que es que Arrecife, una ciudad que vive en una isla, que vivimos del turismo, que el 98% de la economía depende del turismo, pues que se abra a una actividad tan simple y tan lógica como es la economía toda que está en torno al turismo. Los sábados, Arrecife se convierte en la capital de la isla, pero sin ningún tipo de discusión. Bueno, la gente que vino a Lanzarote a disfrutar en Playa Blanca, la gente que vino a Lanzarote a disfrutar en Puerto del Carmen o Costa Teguise o La Santa, vienen a Arrecife. Esos son los que vienen de turistas. Pero también los lanzaroteños vienen a Arrecife porque saben que en Arrecife siempre se encuentran a alguien. Hay actividad, hay alegría, hay dinamismo y sobre todo hay ilusión, que es lo que este gobierno del Partido Popular ha implementado en Arrecife en este año y cinco meses. Amigos y amigas, yo cuando era joven, muy jovencito, cuando tenía apenas siete, ocho años, recuerdo una estampa que era realmente extraordinaria. Era una estampa donde veíamos en invierno, no había luz, aquellos eran candiles y eran petromás y todo aquello, ¿no? Y en Playa Onda, que íbamos a veranear, cuando llegaba el invierno, veíamos unas bandadas inmensas de unas aves que eran gaviotas. Yo hace tiempo que esa imagen no la veo. Hace mucho tiempo que no la veo. Pero le garantizo que el 22 van a haber gaviotas en todo Lanzarote, en Tirao, van a haber gaviotas en Tía, en Yaisa, en Aría, en Teguise, van a haber gaviotas en Arrecife, en toda la isla. Van a haber solo gaviotas. Las rosas van a estar marchitas, el 21. ¿Qué proponemos nosotros para Arrecife para los próximos cuatro años? Por supuesto, continuar trabajando, continuar elevando la autoestima de los ciudadanos de Arrecife, sentirnos orgullosos de la ciudad, comprometernos a que todos participemos de conseguir la primera capital de Canarias. La primera, ni Las Palmas ni Santa Cruz, lo siento, José Manuel. Lanzarote, Arrecife. La primera capital, pero en calidad de vida. Eso es lo que vamos a conseguir a partir del día 22 en los próximos cuatro años. Y vamos a conseguir que se cree empleo. ¿Pero cómo? Como hace el Partido Popular. Nosotros queremos aprovechar las oportunidades de nuestra ciudad. Queremos abrirle al turismo. Queremos que sea un área comercial importantísima. Queremos que se cree empleo. ¿Pero cómo? Pues con las políticas del Partido Popular. No con las políticas que se han aplicado en los últimos 20 años, que han sido políticas, fundamentalmente, del Partido Socialista, apoyadas en su mayor parte por Coalición Canaria y por el PIL, pero realmente son políticas que nos tienen a todos entristecidos. Y por tanto, yo he visto estos días, ¿cómo? Coalición Canaria, Partido Socialista, incluso el PIL. Dicen, no, 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 nosotros en los próximos cuatro años vamos a crear un Consejo Económico y Social para crear empleo. ¿Qué es eso? Esos son titulares a los que nos ha tenido acostumbrado el Partido Socialista todos estos años. Y la verdad, les tengo que decir que a veces hemos actuado de forma acomplejada y hasta nos lo hemos creído. Pero ¿cómo que se va a crear empleo con un Consejo Económico y Social, hombre? ¿Cómo que se va a crear empleo con un Consejo Económico y Social? El empleo se crea promoviendo, creando condiciones para que las empresas contraten personas, porque son el 80% de las empresas las que crean el empleo. Y miren, ¿cómo va a ser eso? Nosotros queremos aprovechar las oportunidades. ¿Y de qué manera? Mira, queremos terminar el Palacio de Congresos de Arrecife. Una inversión de 44 millones de euros. Estamos hablando ya de 20 millones de euros para personal. Queremos terminar el Molle Deportivo, que es una inversión en torno a 30 millones de euros. Queremos también hacer el icono del francés, que lo proponemos nosotros. Nosotros proponemos hacer un icono del francés. Y nosotros decimos que de esos 80.000 metros cuadrados o 70.000 metros cuadrados que tenga esa superficie de silote, queremos que el 90% se cede al Ayuntamiento. Que en ese 90% podamos construir el Museo del Mar. Una inversión también de 5 o 6 millones de euros. Y queremos también que el propietario de esa zona o los propietarios de esa zona construyan un edificio singular diseñado por un arquitecto de fama internacional que pueda generar ingresos allí y que lo construyan en vertical. Un icono. Eso es un icono. Ese es el icono que nosotros proponemos. ¿Pero y por qué? ¿Qué significa una inversión de 150 o 200 millones de euros en ese lugar? Pues significa que en empleo estamos hablando de en torno a 2.000 personas de forma directa. Pero no solamente eso. Es que cuando se construye un edificio de esas características se paga licencia. Y una licencia de un edificio de 150 millones de euros, 200 millones, estamos hablando en torno a 10 millones de euros. El primer plan de barrios que se ha hecho en Arrecife ha costado 9 millones de euros. Pero es que eso nos va a permitir para hacer el segundo plan de barrios. Y ese segundo plan de barrios va a haber buenas aceras en Arrecife, van a haber buen alumbrado en Arrecife, van a haber buen asfaltado, van a haber buenos parques infantiles y van a haber buenos parques. Y sobre todo en la zona donde el primer plan no ha llegado al que estamos ejecutando en este momento. Ahora estamos ejecutándolo en Valterra, Manés, en La Vega y en Los Alonsos. Pues bueno, tenemos que tener ese segundo plan para los próximos cuatro años y hacerlo en Argana Alta, que ha estado abandonada a la mano de Dios en los últimos 20 años. Pues ahí vamos a invertir, vamos a hacer aceras, vamos a hacer alumbrados, vamos a hacer parques. Pero también en Alta Vista, aquí donde estamos ahora. Que por cierto, hemos hecho un convenio recientemente donde vamos a conseguir que esta sociedad pueda desarrollar actividades culturales, porque para eso hemos hecho el convenio, para ayudarle a esta sociedad un convenio importantísimo que lo hemos aprobado en el último pleno. Por tanto, yo termino, porque me gustaría que escucharan sobre todo a la Presidenta Insular y al Presidente Autonómico. ¿Qué van a hacer? Van a ser juntos conmigo las personas que vamos a hacer posible que se invierta en Arrecife, que se creen las condiciones para mejorar la calidad de vida. Pero para eso tenemos que tener un gobierno que funcione, un gobierno que sea eficaz. Un gobierno de Canarias que no se dedique a titulares de periódicos y a asaderos y otras cosas. Y cartas, como hemos mandado unas cartas estos días, diciendo a una asociación de vecinos que va a arreglar el tema de Argana Alta. Pero señores, ¿quién se ha preocupado de Argana Alta si no es este alcalde? ¿Quién fue el que estuvo allí cuando las inundaciones hicieron este alcalde? ¿Quién fue el que hizo que el Presidente del Gobierno viniera aquí y se comprometiera si no es este alcalde? ¿Quién ha sido el que ha hecho unos expedientes para que se compensen los daños ocasionados en Argana Alta? ¿Quién ha sido? Los últimos 20 años no lo hemos visto. También ha habido inundaciones en los últimos 20 años. Pues ha sido este alcalde. Ha sido este alcalde. Y sorprendentemente ayer me encuentro una carta del señor Paulino Rivero y también del candidato de Coalición Canaria diciendo que ellos han resuelto el problema de Argana Alta. Señores, ellos lo que han hecho es impedir que eso se resolviera cuando tenía que haberse resuelto, que era en agosto, para que no se produjeran las inundaciones que se han producido. Y han mandado ahora una cartita diciendo que tienen resuelto la inversión de la tercera parte de una obra complementaria. Muy bien, eso también lo hemos hecho nosotros. Lo hemos demandado y ha existido ese compromiso. Pero lo que no ha habido, lo que no ha habido, es la respuesta a los vecinos de Argana Alta, que se hicieron los expedientes, que se les envió, que se comprometió que les iba a ayudar para compensar los daños y que todavía no hemos sabido absolutamente nada del Presidente del Gobierno. Y desde aquí yo les digo al candidato de Coalición Canaria que le exija al Presidente del Gobierno que cumpla con los compromisos que adquirió aquí en Argana Alta. Amigos y amigas, llevamos un año y cinco meses. Hemos trabajado, hemos trabajado con ilusión, codo con codo con la Presidenta Insular. Hemos resuelto problemas. Nos hemos equivocado también, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Claro que nos hemos equivocado. Pero yo tengo la gran satisfacción de que se han creado en este año mil puestos de trabajo. Esa es una gran satisfacción personal que tengo. Porque si hay drama en esta isla y hay drama en esta ciudad, es el paro. Y tenemos que enfocar todo a crear empleo. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido ir aumentando el empleo. Pero miren, cuando gobernó, cuando entramos a gobernar los socialistas en el Recife, ¿ustedes saben cuántos parados había? Habían 3.500 parados en el Recife. ¿Ustedes saben cuántos habían cuando yo llegué? 9.200. Casi tres veces más que cuando ellos entraron. Pero es lo que suelen hacer. Después crean Consejo Económico Social. Pero lo que crean cuando gobiernan es paro, desidia, melancolía y resignación. Y por tanto nosotros lo que proponemos es ilusión, ganas, optimismo y ganas de resolver y que la capital sea la verdadera capital de Canarias. Yo le dejo, para todo eso, para todo eso es muy importante que Astrid Pérez sea diputada regional. Hay que apoyar para que Astrid Pérez esté en el Parlamento de Canarias. Y para que en el Parlamento de Canarias apoye a nuestro presidente autonómico para que sea presidente del gobierno de Canarias. Que es lo que necesitamos en Canarias y en Lanzarote y en el Recife. Y también hay que apoyar a Astrid Pérez para que sea presidente del Cabildo. También, porque con Astrid Pérez, presidenta del Cabildo, con José Manuel, presidente del gobierno de Canarias, y con Cándido, alcalde de Arrecife, les garantizo que la isla se va a transformar. Pero fundamentalmente Arrecife es la que se va a transformar. Fundamentalmente Arrecife. Con el apoyo de Astrid y de José Manuel, pero siendo presidente del gobierno y Astrid presidente del Cabildo. No vale que sean diputados y consejeros. No, no. Tienen que ser presidente del gobierno y tienen que ser presidente del Cabildo. Y si es así, Arrecife se va a beneficiar enormemente de todo eso. Por tanto, les pido el voto. También para mí, lógicamente. Y les garantizo que no les vamos a decepcionar. Les garantizo que pueden confiar en el Partido Popular. Pueden confiar en José Manuel, pueden confiar en Astrid y pueden confiar en mí. Y si no, ya lo veremos. Porque si ahora van a haber gaviotas el día 22, no les cuantorará dentro de cuatro años.